señoras señores buenos días bienvenidos de nuevo al canal el canal del niño burbuja y en esta ocasión os traigo la beta del game pass para pc yo no tengo xbox pero es lo que sí tengo es el mando de la xbox one y la beta está a un euro son se supone que 100 juegos más de 100 juegos y vamos a ver qué trae la beta y estoy navegando como podéis ver en todos los juegos del game pass y tenemos el sea of this el forza horizon bueno vamos a ir poco a poco el récord por ejemplo que es exclusivo hello neighbor crackdown 3 exclusivo también orián de blind forest definitiva edition eso lo tengo yo en steam y que no voy a jugar a lo guardo 2 rise of the turnrider sunset overdrive wolfstein 2 de la aventura que no juega en la vida halo espartame a saul hellblade marmel versus capcom infinit y aquí hay para echarle a los pavos tengo un mes de suscripción por un euro por la beta vamos a ver cómo funciona cómo se comporta eso también de messenger también lo quiero probar en full metal furries nada hollow knight lo tengo en switch que dicen que es muy bonito ocho en uno y dos lo tengo en pegui 4 voy a jugar a los que no pueda jugar normalmente claro vamos a ver brothers es el juego de joseph ares primero bueno no sé si el primero pero metal es look x tingle with park lo tengo en suicha también we happy few a ver si hay alguna cosa que guacamele 2 pufa que hay de todo esto 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 es muy grande esto es muy grande vamos a encender el mando de xbox pues tampoco hay tantos juegos no bueno hay unos pocos pero supongo que va a ir incluyendo incluyendo más hay que tener es que el guiar o guardia lo tengo por ejemplo pues no sé a qué jugar el forza ahora y son 4 me atrae el guiar software 4 me atrae el si of chips jugué a la beta aunque éste estará mejor pero es para jugar con mi hermano el gel blade me mola también vamos a jugar el que dicen que está muy bien voy a instalar en el en el disco duro vale está preparando pone que son 20 gigas yo espero que no tarde mucho aquí viene la imagen del juego y la descripción del juego está bastante bien la verdad es que esto mola mucho tío esto es en el frío de los videojuegos en y sí también esto lo que puede hacer es un golpe de efecto ahora te voy a ponerme más cerca del micrófono esto lo que puede hacer un golpe de efecto a la hora de vender consolas y me explico si tú te acostumbras a este mando a esta plataforma a jugar con la kickbox y tal o con en este caso con el game pass a lo mejor cuando salga en la siguiente kickbox pues te decantas por la kickbox porque te gustan los juegos exclusivos porque te parece muy cómodo el game pass bueno ya lo veremos vamos a ver si se descarga un poco esto lo pasaré para que vosotros no tengáis que esperar bueno señores pues ya se ha descargado el juego incluido con xbox game pass x gp y vamos a proceder a a jugar un poco para que veamos qué tal se comporta el game pass pero simplemente para eso porque no quiero alargar el vídeo vale esto que significa vale 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 perfecto ninja theory recordemos que uff uff que sale cortado ojo ojo ahora 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 bueno venga joder media hora para manejarlo vale ya lo puedo manejar se maneja perfectamente vamos no no sé cómo correrá corre con algún botón uff da tironcillo eh bueno puede ser también porque estoy capturándolo pero bueno esto que es no hay botón de corre así así pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado en comentarios me ponéis que os ha parecido el xbox game pass de pc está muy barato está a un euro está a un euro vamos que que por probar la beta y luego en opciones ponéis que no deshabilitan la renovación automática del xbox game pass para que no lo vuelvan a cobrar por si no queréis que vuelvan a cobrar porque son 3.99 el siguiente mes y nada nos vemos en siguientes vídeos espero que os haya gustado de nuevo os lo digo y hasta la próxima vamos a ver Gracias.